Tengo ganas de verme Y tu voz me apuesta diferente Y amor a ver si rompe los solos dos Y no podrás disimular que por las noches la venta es tu lugar Te lamentas en cualquier lugar Ya no quiero seguir lo que tengo aquí Las ganas que tengo que volar Tienes que así no puedas sentir ahora Llevo días creyendo mi pelo de pie Y no nos resulta en que vos Tengo ganas de verme Tengo ganas de verme Tengo ganas de verme Tienes que así no puedes Tienes que así no puedo Y no podrás disimular que por las noches la venta es tu lugar Y me estás en cualquier lugar Y ya no quiero seguir sino que tengo aquí las callas Que tengo que volar Y me tengo que volver a sentir algo más ¡Fuerza aplauso para Pedro, espira la guitarra! ¡Fuerza aplauso para Pedro! Joder, espira la guitarra Gruden la ááticas ¡Fuerza aplauso para Pedro! Vida por el mar, vía sin vía, su vida igual